Buenos días, ¿cómo les va? Muy lindo, muy lindo día aquí en la Argentina, en Buenos Aires. Y bueno, hoy estaba pensando porque anoche estuve en una reunión con mis ex compañeras de secundario, que nos hemos recibido juntas. Y realmente fue muy lindo, muy gratificante, porque comprendí que escuchándolas, ¿no es cierto?, y hablando obviamente de subjetividades, porque cada cosa que nos pasa es absolutamente subjetiva, nos damos cuenta de que en realidad las situaciones que vivimos a veces no son tan diferentes, pero sí difiere la forma en que tomamos esas situaciones. Entonces, no es que yo vaya a las reuniones y haga una especie de evaluación, no, 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 pero simplemente lo que noté, y siempre cuando uno nota esas cosas es porque en definitiva de alguna manera las ha vivido y las ha sentido, ¿no? Y el tema pasa por nuestra cabeza, por acallar nuestra cabeza, por permitir que la cabeza pueda, el cerebro pueda llegar a pensar o seleccionar los pensamientos que nos hagan bien. ¿Qué ocurre con eso? A veces estamos en situaciones, o pasamos por situaciones, donde el cerebro no permite que podamos hacer, no permite que insertar ni un pensamiento más. Es como que está todo bajo force, ¿no? Entonces, eso, ¿qué va haciendo? Va haciendo que uno vaya cayendo en un estado de hipnosis, pero de una hipnosis que produce ataques a nosotros mismos, ¿no? Porque hay una cosa que uno no toma en cuenta, por lo general, en la vida. Y en realidad por ahí lo toma en cuenta cuando se refiere al otro, cuando el otro me lo dice. Pero hay una cosa que es fundamental en la vida, que hay que tomarlo como algo de un aprendizaje muy profundo, que es la escucha y la palabra. Es importante que nosotros tomemos en cuenta el habla, las palabras que utilizamos. Porque las palabras en realidad son decretos, aunque no nos demos cuenta. Siempre yo quiero aclarar que cuando hablo de estas cosas, no hablo a nivel consciente, en esa parte consciente que uno todo lo sabe, que uno todo lo tiene claro, que si no, a mí me pasa esto porque me pasó esto, esto, esto. Yo les voy a decir un secreto, es muy simple. A ver, si todo fuese tan fácil, ¿no? Si todos dijéramos, y fuese cierto. A mí, yo soy así porque a mí, en mi infancia, me pasó esto. En el solo momento, en el solo instante en que yo sé la causa por la cual tengo este efecto del ser como soy hoy, inmediatamente ese efecto desaparece. Porque, como ya os he dicho, si yo quito la causa, quito la causa, obviamente, o sano la causa, vamos a decir así, no es que la quite, la voy a sanar, no la puedo quitar, porque es parte de mi vida, es parte de mi experiencia de vida. Entonces, debe estar. Y a veces, el conflicto no es tanto lo que nos pasa, porque eso es lo que el cerebro a veces toma en cuenta, que a mí me parece maravilloso, maravilloso, y he decidido absolutamente en otra vida dedicarme a la neurociencia porque me parece fascinante. Fascinante, sobre todo hoy en día, que se están haciendo adelantos unos estudios increíbles y me atrevo a recomendar para aquellas personas que les interese el caso de la neurocientífica nazarena, castellano, si no me equivoco, obviamente española, que encima tiene una forma de explicar las cosas muy lindas y sabe. Divino. Lo que sabe es divino. Y encima es muy clara para explicar. Que ella sobre todo explica la parte física. Cosas que sean que la medicina ha avanzado y la ciencia ha avanzado y ha aceptado porque ha podido comprobar determinadas cosas. Entonces yo sugiero que escuchen a esas personas que saben tanto. ¿Sí? Entonces hay una cosa que para mí es importante que tengamos en cuenta. El tema de la palabra. ¿Sí? Porque la palabra es algo que no solo lastima al otro quizá, que en este momento a mí no me interesa el otro porque el otro en definitiva que después lo vamos a... Soy yo. ¿Sí? A mí lo que me interesa es utilizar la palabra, la palabra, mejor dicho, es saber qué palabras utilizo cuando me refiero a mí misma, cuando me me trato a mí misma. hay un tema que es fundamental que hay que aprender a prepararse para esto. Uno es el observado y es el observador. Cuando uno tiene que autoconocerse, entenderse y encontrar la paz y el equilibrio tiene que tomar la actitud del observado y del observador. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, los otros días estaba charlando con un amigo mío que amo profundamente y me contó que en un momento dado le agarró un ataque de pánico. ¿Sí? Entonces le digo, bueno, vamos a empezar desde cero. Le agarró el ataque de pánico. Sí, porque me cayó la ficha de la muerte de mi mamá, la enfermedad... Bueno, 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 bueno. Ahora, vamos a ver, vamos a hacer un poquito de memoria, vamos a meternos, respirar profundamente y volver a ese instante por un segundo, nada más, es muy fácil. Tres respiraciones y volvemos a ese momento, nada más. Y decime, ¿qué ocurrió antes de que vos te produciera, se te produciera, perdón, se produciera en vos ese ataque de pánico? Entonces, cuando fue así, cuando fue así, nos dimos cuenta por qué se produjo ese ataque de pánico. ¿Sí? ¿Y eso qué significa? Que cuando ocurra una situación semejante, él va a convertirse en observador de sí mismo y va a decir, un momento, un momento, a ver, respirar profundo, analizar la situación, escuchar al otro ser lo que te está contando, tener una empatía sana para vos, una empatía sana para vos y entenderlo. Y entenderlo. De esa manera, ese ataque de pánico no va a volver a suceder. Hoy fue un ratito nada más porque se me está por cortar el celular. Después, en otro momento, seguimos charlando. Pero vamos a tomar en cuenta, por favor, que es fundamental la importancia de la palabra y de la escucha. porque entre esas dos cosas el cerebro arma su propia historia. Y les voy a contar, se las voy a dejar picando así nomás. Les cuento una cosa. ¿Cuántos sentidos tenemos? Cinco, ¿verdad? Bueno, yo les cuento que no. En realidad ya está comprobado que tenemos siete. Siete. Aristóteles decía que teníamos nueve. Después los voy a buscar y se los voy a contar. Pero la próxima vez vamos a hablar de los otros dos sentidos que son la base de estos cinco sentidos. Aunque el más importante de estos cinco sentidos son los ojos. La mirada. Nos vemos muy pronto. ¿Qué les parece? ¿Sí? A ver, tengo el diente. ¿Eh? No, no te... Nos vemos muy pronto. Hasta muy pronto. Y tomen en cuenta estas pequeñas pastichitas que les digo. Porque es producto de la experiencia. 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 Que un personal, obviamente. Hasta pronto.